...9 FM, llega el relato en la voz de Manolo Dávila Mogollón. La perdió Chacón, el esférico que tomara Teto, y un Deto Hernández. Bien, sacando la marca de Janowski, sigue Deto Hernández. Por la derecha de Comara Chacón, Gerson Chacón metió centro, pelota en el área. Nadie, atrás, disparo largo, golazo, golazo, remate, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol del deportivo! ¡Deportivo Táchira! ¡Gol! De José Luis Granados, el cenizo, el cenizo fuera del área, remate, y pone el 1 a 0 del partido. A los 4 minutos, ya Táchira gana el partido. ¡Qué buena jugada del equipo Rinegro por la derecha! La jugada la inició Teto Hernández, dejándole el balón corto allí para Gerson Ronaldo. El pase filtrado, pasa por un costado de Angarita, y entra rompiendo el área. Granados, de primera intención de pierna zurda, para vencer al guardameta, Carlos Salazar. ¡Va a cobrarse, tiro libre! Hay tres hombres, Táchira en la barrera. Está Blanco, va a cobrar Blanco, arranca Blanco, le pegó, la pelota. Va cobrando Táchira Corner, el balón arriba, cabezazo greco. Tiene que ir directo a la puerta. Le va a pegar Sassman, le pegó, rebota en la barrera, y... Salazar se empina y la botó por la raya final a tiro de esquina. Sassman, la bola la maneja, el equipo deportivo Táchira a la punta derecha, va subiendo Teto Hernández, llegó Teto. Suelta centro, puede venir el otro, atrás a Angarita. Nadie a rematar. Y queda para que se venga el que viene, el inicia otra vez el ataque. Es Blanco por la derecha, la acompaña Ángel Faría. Sigue con la pelota del equipo Zuliano por el costado derecho, tiene el control, el dominio de la bola. Va metiendo centro, cabezazo, gol del Zulia, colaza. Gol del Zulia, gol del Zulia, empata el partido. Señor Janosky Reyes, la meta en el fondo de la red, y en el minuto 45 va terminando el partido, empata Zulia. En la última jugada del primer tiempo, el más pequeño de todos, de la cancha, no solamente del Zulia, de los 22 jugadores, Janosky Reyes. Gana por arriba, el centro llegó por la derecha con la parcimonia de Táchira a la hora de marcar, a la hora de hacer presión. Y aparece Janosky Reyes para impactar de cabeza, una salida defectuosa de Christopher Varela. Sale mal Christopher Varela, muy mal. Y allí le cabeceó, mide cuánto, 1.60 Janosky Reyes. Muy mal. Le alcanzó para meter el gol del empate. Increíble lo mal que sale Varela. Otra vez para Salman, Salman la va tocando, le espera y compara Grasco, le pegó. El arquero Salazar. Celcar va cobrando góndola la pelota de la heroria, cabezazo. Otra vez el arquero Salazar. La pelota de la buscata, Zulia, Zulia. ¡Ay, tiro largo! ¡Se le iba Varela! ¡Y llegó! Mauro, perdón, Mauro Sabatini. Tiene nombre de tenista, se contando a la cabezo Sabatini. Creo que es argentino, me parece. Sí, señor Sabatini. El número 11, también se va el flaco Peregreco en Táchira. Se va el flaco Peregreco al minuto 13 del segundo tiempo. Sabatini, número 11, ingresa por el Zulia. Se va Junior Paredes. Va a ingresar Mauricio Cova. Se va Vinino Flores. Cova va con nuevo look. Se va el minino Flores. Va a cobrar Zulia. ¡Cobró! ¡Arriba Varela! ¡La saca arriba! Espectacular el tiro, pero sensacional. Mejor la sacada de Varela. Cobra tiro esquina Táchira. Balón en el área. ¡Viene bien el gol! Cortó de atrás. ¡El tiro al arco! ¡De afuera remate! Se va el número 17, Eidelbert Ramírez. Ingresa Gallego. Gallego. Sí, señor. Gallego en el equipo del Zulia con el número 7. Edwin Gallego. Y se va a ir Castro el número 8 para darle paso al número 15. No se va Gerson. No se va Chacón. Juvenil por juvenil. Se va Gerson. Ronaldo Chacón ingresa Jesús Orozco que vuelve a Táchira después de su paso fallido por el fútbol de Brasil que fue a prueba con el sub-20 del Inter de Porto Alegre. Número 16 para Orozco. El cambio a los 31 minutos de la parte complementaria. Juvenil por juvenil. Y viene Esli. Viene Esli también y creo que se va a ir Douglas Arangarita me parece. Sí. La de Kahn. La vela para Covea. Se la devuelve otra vez a él y le marca Maldonado. La empujó. La pelota para Covea. Centro viene el gol. Cabezazo. Golazo. Golazo. Gol. Del Deportivo. Deportivo Táchira. Gol. De Jesús Orozco. De cabeza. En el minuto 80. Pon el 2 a 1 del partido. La primera que toca Jesús Orozco. Tenía apenas 4 minutos en el campo de juego. Jugada por la derecha. El centro fue del jugador Michael Covea. Bien. Gol de goleador. De cabeza este muchacho. La mejor definición que tiene Orozco. Que vuelve con Táchira y vuelve marcando. Vuelve haciendo lo que mejor sabe hacer. Rompiendo allí en el área con un gran cabezazo. Y Táchira lo gana al minuto 35 del segundo tiempo. Ingresa Kevin Palacio con el número 6. Y sale Janowski Reyes con el número 10. La bola alierta para eso. Y la gana él y se viene él. Y le cerca Covea. Se llega él y le va a pegar el chiquitín. La mete en el área. Viene el otro. Disparo Orozco. El otro de Orozco. Golazo. Golazo. Gol. Del deportivo. Deportivo Táchira. Gol. De Jesús Orozco. El segundo de Orozco. El segundo para poner el 3 a 1 del partido. Le cambió la cara el partido Orozco. Qué jugada. La del chiquitín. La del chiquitín Esli. Qué pelota le pusieron a Orozco para meterle el 3 a 1. Va Marlon Fernández. Se va el panameño Góndola. Va al campo de juego Táchira. Esli García. Juega por el medio. Marlon la tiene. La mete por el centro del campo. Buena pelota. Métasela Esli Sassman. Le pegó a largo. Reboto. Viene el otro. Teto Hernández. Le pegó. Golazo. Golazo. Gol. Gol. Gol del Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Gol. Deteto Hernández. No pudo hacer nada Salazar. Y pone el 4 a 1 del partido. Una goleada impensada. Cuando estos partidos parecían que iban a terminar 1 a 1. Máximo 2 a 1. Táchira golea 4 a 1. Al equipo del Zulia. Viene Teto Hernández para robar la pelota. Para anticiparse allí ante el Zulia. Y mete el derechazo. Remate cruzado. Que nada puede hacer el arquero Salazar. Se está, creo que, desquitando un poco lo que pasó en Maracaibo. Le hace 4 al Zulia. Y Táchira se mantiene ahora en la primera posición del campeonato. Va a terminar el partido, señoras y señores. Ganando Táchira 4 goles por 1. Creo que se equivoca. Y la gente reivindica que terminó. Terminó, señoras y señores. Terminó el partido con goleada por parte de Táchira. Goleada 4 a 1. Fue otro equipo con Cova en la cancha. Fue otro equipo con los cambios. Arriba atacando. Y no defendiendo tanto. Un equipo más arriba y goleó Táchira. Goleó Táchira.